Los interrogantes siempre estuvieron presentes y al vivir directamente la experiencia, entendieron el proceso que conlleva lograr que este producto básico de la cocina estuviera de manera constante en el hogar. Cuando yo veo a mi mamá que está tratando, por ejemplo, un pescado, yo digo, bueno, ¿de dónde sacan ese aceite? Entonces, hoy me di cuenta de cómo es el procedimiento, de dónde sale, todo eso, etc. El esfuerzo de cada trabajador para entregar un producto de alta calidad y sobre todo el cuidado que este proceso deja al ecosistema fue una de las gratas experiencias que se llevaron los estudiantes. Ellos trabajan unas reglas para mantener un orden angelical, lo cual ayuda mucho más económico como medio ambiente en crisis. Ese proyecto fue hecho por Cisepalma y la empresa central. La extracción de la palma de aceite es uno de los oficios más relevantes para esta región del Magdalena Medio. Y con este apoyo social a estudiantes, las empresas palmeras buscan concientizar sobre su importancia. Fue aprender cómo es el proceso de recepción, de especialización, de palmista y eso. Fue también con aquel que como los bajones pueden llegar a cargar 5 toneladas, cómo se extrae el aceite, cómo se saca la cascarilla de la nuez, todo eso, cómo se separa. La jornada con los estudiantes contó con la presencia de profesionales experimentados en el manejo de la palma de aceite.